bienvenidos a cada uno de ustedes por acompañarnos por la señal de ecuaboli de w donde esto arranca con papú la pelota que la vuelve a tener precisamente el vengador pasa la pelota barchu ya levantaba regalado en bomba nuevamente el vengador que se viene desde la esquina no es chincholín la deja corta llega regalado papu que alza ahí lo vemos a ojito llegar a la pelota nuevamente le queda para regalado levanta lo hace corto se equivoca el vengador pero de la saca para ir a la pelea y luego el palo buena pelota comenzaron a tener ya los primeros movimientos en este partido ojito y chincholín acompañando al vengador suya bola junto a papu acompañándolo ha regalado santa rosa frente a la gente de machala al bate lo vemos a chincholín ya se prepara el palo bate la tiene papu buena pelota punto debate buena pelota punto 1 abrieron el marcador aquel santa rosa gracias a la gente que nos acompaña muchas gracias compartir la transmisión la pelota con papu ahora suyo debajo de la red tendrá que pasar a dos manos llega ojito al chincholín la pasa el vengador con la red hacia arriba dice juegue para arriba así si es válida vengador nuevamente ahora chincholín va la pelota lo vemos por ella chifle también la gente de machala que nos acompaña bien bien ubicados y la pelota con vengadores cortitas llegó papu ahora suya levantando con raqueta la pelota al centro largo llegó bien ojito a la pelota ahora vamos a ver buen partido va con todo papu levanta la pelota papu en bomba llega chincholín la pasa nada más ojito la pelota le queda para chuya lo busca papu levanta va regalado al centro largo lo buscó y ahora sí la puso estos son los primeros movimientos del partido aquí en santa rosa el vengador frente ha regalado este es un duelo ya se jugó en bella maría y ahora se lo está jugando acá en santa rosa detrás de la cristalina la pelota en el bate la toma punto debate se equivocaron los muchachos no 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 se equivocaron en la jugada no pudieron llegar con facilidad no se hablaron en la pelota va regalado con el bate la pelota le queda al cuerpo solamente tiene que pasarla la busca en el cuerpo si llegó para chuya alza la pelota regalado al palo mala la dio mala pero la dio mala el árbitro fue mala y la dio mala con línea y con todo mala esa pelota en el bate chincholín la toma papu alza chuya ahora contra la red de las cabezas en el vengador el vengador el vengador suave bajas y la pelota puesta el vengador el vengador con todos don john edison gonzález te me saca en sintonía la gente del ecuaboli recuerden compartir nuestra transmisión con chuya la pelota que la levanta papu ahora regalado en bomba mala pelota regalado la botola sacó de la cancha no vale no cuenta no suma tres por cero el vengador adelante para por ahí la pelota con chincholín a las manos de chuya alza papu se la deje en el centro ya que el vengador le vuelve a levantar pelota que es lo que va a ser alto al poste quiso ponerle al poste la pelota le quedó le quedó a favor de regalado este es el partido que también se esperaba una revancha entre los colocadores regalados ahora chincholín tendrá que alzar la pelota a la esquina me dice la plena porque esa pelota no tenía que caer de la manera que hizo la pelota tenía dirección a la esquina no había otra más tenía que ubicarla hasta la esquina y no llega a chuya a la pelota el volante ahora chincholín la deja corta llega papu también levanta chuya ahora desplaza esa pelota lo velo chequea y el cambio don ronio aiza también en sintonía gracias por acompañarnos recuerden compartir nuestra transmisión por ecuaboli de w la pelota nuevamente con ojito ahora chincholín vengador llegó no pudo manotear es regalado que si llegó tuya la pelota este es el primer 15 que en santa rosa recuerden compartir nuestra transmisión y así llegamos a más lugares la pelota con chincholín ahora chula que recibe la pelota que la alza raqueta le queda al fondo chincholín ojito que empuja le queda atrás pero llega a chuya nuevamente el alza papu regalado para dejar la corta se quedó contra la red regalado no 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 sumo no sumo y viene 41 marcadores 41 desde la esquina nuevamente chincholín lo vemos llega papu la alza mal ahora bomba bien desde una alzada mala una buena apuesta eso es parte del juego la pelota que la tiene chincholín ahora salzó pelota arriba la bomba ahora al centro yo papu alza la pelota que pasó buena pelota buena pelota buena pelota sí señor buena pelota que salga la pelota de la cancha que salga de la cancha la pelota hoy pingüino sale de allí gracias la pelota nuevamente viene el vengador lo busca papu salso bachulla ahora salta le dice la deja corta al palo sí él es regalado equipo de pelota saludos perdón y miguel ángel romero también que nos acompaña a través de la señal de como leo bebé para el vinceño también a los amigos allá en el puerto principal la pelota llega bien el vengador lo hizo bien ahora ojito corta llegó al punto va al punto al punto no muy pegado a la red de la pelota otra vez que la tiene el vengador suya papu alza la pelota el centro largo y el ojito también chicholín juegue niño juegue la pelota que la pasa muy buena pelota sí señor buena pelota desde porto velo a don robert también en sintonía don robert en porto velo ahí de esa línea no te pasa el segundo tiempo puedes hacer lo que quieras al otro lado don alexis y lo entiendo los entiendo miguel ángel romero también saludos en miami buen partido esto arrancó recién acá en santa rosa la pelota con el vengador en el gancho llegó pasó chincholín la pelota otra vez la tiene el vengador lo busca ahora sí tenía que tapar la primera y la segunda y no sale con walter rodríguez también nos acompaña por acá en la ciudad de santa rosa ya se viene el piecabeza también aquellos que les gusta el jordi frente a walter rodríguez con chincholín desde el fondo de la cancha como lo ven y se quedó en la red le costó tanto al vengador sacar el cambio que con un bate mal no le salió gracias muchas gracias maestro muchas gracias un poquito de la línea gracias ay sí gracias la pelota en el bate nuevamente la tiene regalado le queda para ojito chincholín ahora cruza buena pelota buena pelota no vale se los quiere ganar con la boca por acá los muchachos no un poquito por acá entonces acá no hacen caso mejor vamos a ver no molesta usted tiene que moverse nomás la pelota buena pelota ahí no se mueva de la línea nada más don felipe arística también en sintonía desde milagro acompañándonos de milagro y en milagro el marcador 4 a 4 se empató esto en la pelota nuevamente con chincholín levanta el soba y pelea pasa la pelota claro que pasa otra vez vuelve a jugarla viene vengadores 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 del gancho no saludos de stalin rojas que está en sintonía saludos para la bestia chincholín dice saludos a doña mar y cabrera también en machala don felipe y su esposa desde milagro oswaldo jiménez también acompañándonos ya estamos encendido a través de la señal de coagul y de w desde santa rosa y los ceviches de manivela para el día de mañana claro manivela mañana ceviche de manivela ya sabe desde las 7 en punto de la mañana ya está lo mejor aquí en santa rosa hola saludos la pelota los regalados ojo regalado poniendo la pelota cortita por el lado de 54 4 don javier es él y también que 15 es primer 15 mi querido javier esto recién arrancó acá en santa rosa city 44 marcadores regalado que tiene el bate regalado frente a vengador aquí en santa rosa la pelota que pasa chincholín contra la red ahora a la bomba buena bomba del vengador 4444 hasta el primer 15 recién con ronald gonzález también nos acompaña la pelota que te atiene chincholín desde ahí ubicándolo a quien es apapú ahora al juego aéreo llega el vengador vamos a ver si aprovecha está el vengador el vengador el vengador bueno la dejó por mala suya bola pero una pequeña bomba nada más y la dejó por mala 5 al 4 5 al bate la tienda ahora suya levanta contra la red ahora al centro no buena pelota más seguro suya más seguro le dicen por acá este es el partido con revancha que en santa rosa 4 al 5 la pelota con ojito ahora la bomba la toma va 5 va al 5 no desde ahí ojito tendrá que pasarla nada más al cuerpo salió la pelota no para que la tiene regalado al fondo llega chincholín la vuelve a tomar ojito ahora la alzada buena 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 pelota del vengador 5 al 4 5 por 4 el marcador a esta franco como el árbitro del partido en este compromiso viene acompañando a el mal a esa pelota nadie le dice nada ahora ha regalado se quedó en la red se quedó en la red regalado no la jugó bien parecía mala esa pelota que batía chincholín no la dejó suya y vuelve a jugarla otra vez la pelota le queda suya alza papu llega chincholín viene el vengador viene el vengador el vengador el vengador el vengador no pero se equivocó se equivocó regalado le metió mal la mano a la pelota 7 al 4 se fueron con tres puntos adelante 7 al 4 este es el primer 15 para aquellos que recién llegan a nuestra transmisión pase no más pase nuestro pase no más eso no se preocupe la pelota en el bate chincholín le queda para chulla levanta ahora va papu al cuerpo no valió mar y que 15 el primer 15 mar y primer 15 esto recién inicia que en santa rosa la tierra que usted tanto le gusta santa rosa city con el bate es ojito ahora le levanta la pelota al cuerpo desde ahí va papu al centro rescata esa pelota viene el vengador el vengador el vengador no al piso se levanta con dos manos puede hacer mucho si ubica nada más la pelota el vengador otra vez cortita ahora 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 sí se regaló vengador y se quedó en el medio con alguien que se mira que sirve que si lucha hasta el final la pelota como lo hizo regalado en esta jugada 5 al 7 cuando estaban empatados 44 se fue tres puntos del vengador con ventaja partido para 12 puntos frank el árbitro del compromiso ahora la pelota la tiene ojito desde atrás chincholín la le queda muy buena buena pelota le ganó mucho mejor ubicada le quiso meter puño dice papu pero no pudo llegar a la pelota el bate nuevamente lo tiene chincholín desde el fondo desde ahí papu ahora suya va a dice hacia adelante ahora qué es lo que va a hacer es descabece lo engaño descabezó cuando solamente ojito miraba la jugada frey de jesús vera saludos a los amigos que están conectados ya saben pueden escribirnos pueden mensajear pueden ser parte de esta transmisión solamente enviando sus mensajes aquí a través de la plataforma del fútbol a la pelota nuevamente con un ojito levanta bien el vengador al palo ahora viene para el punto viene para el punto el punto el punto el punto no llegó ojito se quedó hacia el fondo el vengador que es lo que hace mano tazo hacia adelante se resbala un poquito la pelota pero no ahora descabece llega otra vez el vengador ojito mala mala pelota del vengador que pasó vengador 6 7 6 7 el marcador 6 7 la pelota otra vez con el bate ha regalado ojito ahora el turno para el vengador la pelota se alzó bachullado a la mano de ojito la ha regalado la regaló ahora si ahora viene el empate viene el empate viene el empate no viene el vengador viene el vengador a acompañarlo se alzó esa pelota bachullada partido de apuesta ahora el palo no en estado lo aprovechó ayuda me dice se quedó debajo lo llama y lo llama y lo llama regalado y no lo no le acompañaron en la jugada arturo gonzález en sintonía 6 por 7 el marcador 7 por 6 el marcador 7 por 6 desde santa rosa city acá nos lo acompañamos con el bate de ojito la toma suya la pelota que la levanta la tiene regalado al palo si llegó ahora otra vez otra oportunidad más va porque va va porque van o al centro llegó ojito pero no lo acompañan ojito ojito llega pero no lo acompañan la gente que ha venido a acompañar también ha regalado de machala la gente de las apuestas 67 el bate lo tiene regalado la pelota en corto llegó ojito raqueta ahora chincholín la tiene vengador hacia atrás esa pelota cerveza y bueno va el bate de ojito la pelota con papu levanta va chulla ahora viene regalado al poste esto es para vengador esto para el vengador cortito pasó deja corto también era chulla el vengador 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 buena pelota buena pelota del vengador descabezón no lo acompañaron ha regalado 8 al 6 el marcador en vivo desde santa rosa city a que los acompañamos recuerde compartir la transmisión compartan la transmisión dale me gusta compartan la transmisión para llegar a más lugares amantes del ecuaboli de santa rosa vengador frente ha regalado kevin rodríguez también nos acompaña ya en la transmisión a kevin saludos para nuestro amigo el diseño en emilio sping también acompañándonos la pelota le te queda para chulla ahora papu le dice salta llega la pelota en bomba llegó ojito pasa pasa así buena pelota vuelve a jugar la chulla alza que va alza que va alza que va no ahora el vengador ahora el vengador al vengador la pelota hacia atrás llega tendrá que pasarla cuidado si la vuelve a jugar el chincholín la pelota no para eso es regalito para chulla ahora descabece pasa buena pelota el ojito lo hizo poquito lo puso ojito lo marcó don freddy de jesús vera saludos para la mamá de yo me mato bueno la sala de la mamá yo me mato la metieron en esta transmisión déjela tranquila 9 con 6 9 6 9 6 9 6 9 6 el marcador la pelota otra vez con chulla ahora papu saca el cambio le dice regalado y llega bien ojito entiende de la jugada salzó la pelota ya no llegó chulla 20 años menos suya llegaba con facilidad juegan 2 acá entonces punto 10 16 punto 16 donde el saludo para maravilla para maravilla es más guapo el más guapo de santa rosa dice y para el borrego web amantes escondidos que tenemos aquí en santa rosa la pelota con ojito le queda para chulla la levanta ahora va la bomba borrado un punto por jugarse y no se juega más acá en santa rosa detrás de la cristalina que los estamos acompañando esto se puede acabar en el primer 15 señores a favor del vengador el bate de ojito desde que cogió el bate comenzó a sumar puntos la pelota le queda para chulla ahora levanta papu esto se acaba esto se acaba esto se acaba no llega chulla debajo de la red ahora si en el fondo vuelve a jugarla viene porque viene viene porque viene ahora le toca para pulsar la va regalado al palo esto se acaba señores con esta se acaba porque se acaba se acaban o la regaló pelota que pasó ahora ojito que la va a ser todo la deja cortita vuelve a ponerla vamos al cambio no 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 pudo llegar 6 borrados 6 borrados cuando estuvieron 44 se les fue con mucha ventaja don un saludo a don josé barba roger en algún sector de la patria ecuatoriana acompañándonos por la señal de cómo le doble que pasa por allá el perro con el bate gracias por compartir nuestra transmisión muchas gracias por estar con nosotros la pelota con el vengador al centro del campo primer 15 donde en infiallos también acompañándonos el bate de ojito para terminar el 15 ojito y huele dice frank pelota que la levanta papu ahora viene regalado esto se acaba se acaba se acaba se acaba no todavía no se acabó la pelota que la tiene regalado la deja corta llegó ahora sí ahora sí ahora sí no tampoco la pelota con papu la tiene al fondo y bien puesta la pelota está bien puesta esa pelota carlos morán también saludos a los mensajes don josé barba que pasamos se anda borrando los mensajes algo se le fue don josé la pelota en el bate la tiene regalado con el bate ojito arriba cortita ahora llega pasa va el vengador va el vengador va el vengador solo tendrá que pasarla contra la red se da la vuelta la pelota que otra vez la tiene chulla regalado al fondo viene para viene para quitar la pelota esto no todavía no suya empuja va regalado al centro del campo llega bien ojito la pelota otra vez en el descabece llegó regalado vaya 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 bomba no bien chincholín la pasa la deja mala mala pelota saludos a don frey de jesús ver a jaén más conocido como daño hogares saludos para daño hogares caramba por favor la gente que está ahí que no deja ver el boli por suerte esperemos que regalado ya termine el 15 para que se vayan para el otro lado vamos así no hacen estorbo perdón pero tengo que decir así no dejan trabajar acá yo estaré ubicado más antes que ellos saludos a don jose barba fue mala dice maris cabrera fue malísima maris don joe cabrera también conectado en la transmisión de el ecuagol y a través de w cobol y ecuagol y de w y nuestras páginas nuestra página en nuestro canal de youtube ecuagol y de w don joe cabrera los marcos de la torre también abrazo un poquito gracias gracias por estar en nuestra sintonía don joe esa cuerda de chato no sé tanto me dice que quiere ser familia dice el chato que le hacemos ahora bien bien la pelota al cuerpo el chato siempre me escribe me dice cuñado yo le digo no sé por qué por qué le dicen cuñado a joe caramba por favor saludos a todos los que nos están acompañando ya a través de la señal de coagol y de w desde santa rosa quien está jugando regalado frente a vengador regalado frente a vengadores la pelota otra vez con suya llega buena pelota regalado sí 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 ahí está el rubio regalado frente al vengador el partido que nos cuentan que no han jugado en bella maría y que ustedes no lo acompañaron no se acompañaron bien para ganar ese partido la pelota con regalado en mano la toma ese ojito ahora pasa pasa mala pelota mala pelota esa pelota se fue mala se fue del campo la tiene chincholín esto se puede acabar ya solamente estamos a medio cambio nada más en las manos del vengador para definir todo esto o cualquier jugada que se podría dar josé lo gavilanes también acompañándonos la pelota en el bate mala padecía noche ya llega ahora papu bien regalado al centro la puso otro cambio más le cuento el marcador en este primer 15 7 al borrado 7 al borrado 7 al borrado 7 borrado 7 borrado 7 borrados josé los gavilanes también en sintonía don josé lo ya saben que el día de mañana muy temprano 7 de la mañana estamos en estamos allá en manivela claro el buen ceviche con cangrejo con todo que elegancia ya saben muy temprano manivela los espera buena pelota la tomo muy atrás dice regalado no puedo hacer el juego característico que tengo que poner una pelota y se le hace difícil todo está a favor de vengador el vengador está para definir el 15 borrados a 7 el vengador por delante borrados a 7 y el bate lo tiene chincholín frey martínez también nos acompaña el bate la toma tuya a obra viene regalado 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 la puso donde jamín barzola también acompañándonos agüita por acá agüita más allá bueno ya saben lo único que les nos permite estar en esta transmisión es compartir y seguimos nada más compartan nuestra transmisión a través de sus estados de facebook y continuamos regalado tiene el bate la pelota con ojito ahora chincholín viene se quedó el vengador en la red junto 7 7 7 7 7 7 7 7 borrados a 8 perdón 8 borrados gracias maestro don benjamín también dice don josé barba saludos desde no volen guayaquil siempre en sintonía buena transmisión gracias bendiciones buenas buenas noches a todos la pelota otra vez con el vengador ahora en el centro llegó el que tiene que pasar a la alza por la izquierda la pone a la esquina vuelve el vengador viene el vengador viene el vengador el vengador mala 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 buena pelota a mala mala yo la vi más buena buena que mala pero yo no tengo nada que hacer en ese entierro saludos vamos uno más dicen los muchachos uno más nueve borrados ojito vengadores se elzó la pelota va regalado no la tuvo muy apegada a la red otra vez el vengador al cuerpo bien pero está para regalado no 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 ahora el vengador el vengador el vengador pelota para papu la alzó bien y regalado lo bombeó al derecho que solamente la viola 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 para más ay 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 que esto se complica la vida 10 alborrados 10 11 el marcador 10 11 para aquellos que recién llegan primer 15 aquí en santa rosa 10 11 el marcador vaya el bate de don edison anzules que siempre nos acompaña la pelota que la toma precisamente ojito ahora chincholín viene la pegada hacia afuera la pegada hacia atrás bien pegada hacia atrás la repuso la construyó ahora vamos a ver si define el vengador que está poniendo en peligro su primer 15 lo que dice paula gila también en compañía en sintonía desde la esquina se cambian o no vamos a ver un minutito un minuto para hidratación y descansar también un poquito y crear la jugada para ver si definen y el otro defiende gracias a lo me gusta también que nos ponen a través de nuestro canal nuestro facebook saludos para el más coqueto coquetón a reventón que como esa situación de pasaje saludos ya sabes el vengador con quien juega el vengador está jugando con chincholín y con ojito ya viene tarde no jose barba llega tarde como le voy a decir todo observar ya está llegando tarde bueno mientras tanto tuya y papu por el otro lado un saludo para radio suprema estéreo digital radio suprema para chuc dorris chuc dorris qué tal chuc dorris don chuc dorris listo gracias no se preocupe don jose barba aquí estamos para acompañarnos en este partido tiene ritmo este partido dos pasos y después ya se van para allá tranquilo vamos dale ya carlos vásquez en sintonía de la pelota otra vez con papu ahora va a chula alza que va alza que va alza que va buena buena bomba saludos para dice saludos de w de parte de el doctor obama de pasar al doctor obama el doctor obama está desde pasaje ahora que encontramos acá al más más de pasaje saludos a don luis medranda también el zurdo surdo ricardo allá en santa rosa en santa rosa perdón en el guayas está haciendo el suelo ricardo está trabajando el zurdo está haciendo sus respectivas labores el zurdo o el zurdo está de de plásemes en casa disfrutando con la familia él es regalado la pelota al otro lado de la pantalla allá está el vengador la pelota no cae cerquita de papu y no se va papu con todo a luchar la pelota qué pasó para pudo daniel guaman también nos acompaña así es además necesidad entonces bueno estamos con ecuaboli don luis medranda con el wifi de la vecina con el wifi de la patrona de la esquina ahí nos estaremos acompañando juan carlos juan carlos carangui reyes llan carlos vás que dice saludos a ese personal de santa rosa cuna de tongueros y sexeles de transmisión no sé si es eso pero acá nos acompaña la pelota otra vez con regalado centro como la busca y la busca como la busca y la busca y la busca el ruso don joel alexander correa también en bellavista dice que están los tonteros yo no sé dónde están los tonteros pero acá estamos de santa rosa la pelota otra vez viene el vengador el vengador el vengador el vengador el vengador el vengador al cuerpo al cuerpo al cuerpo llega llega tendrá que pasarla nada más ahora la pasa para la segunda jugada viene el vengador el vengador el vengador el vengador la pun el vengador que dice don luis dice bueno ecuaboli por su excelente labor y con wifi del trabajo ya wifi de trabajo no es la vecina de la primera casa de la organización cuidado don luis medranda tranquilo señor maestro ya me dicen que usted está copiando las claves y se la pasa al de turno así nos cuenta por acá ya sabemos todos nosotros por acá está donde es que en los barques también doña carlos regresa a la transmisión del ecuaboli recuerden compartir nuestra transmisión aquellos que son amantes del ecuaboli nos acompañan yo me mato saludos dice don jose barba les está enviando saludos ahora llega regalado la pelota regalado está intacto regalado no quiere dar por partido este primer 15 el primer 15 quiere que sea de regalado borrados a 10 10 a borrados viene regalado al lado acá saludos claro aquí los jefes nos dieron la comprensión así es así pero a cuidar a cuidar a cuidar a cuidar bien la pelota otra vez dice que se quedó regalado a mi respeto dice se le dé ahora la pelota ahora viene ahora viene el empate viene el empate viene el empate viene el empate no viene otra vez el vengador buena la dio la dio por buena la dio por buena yo no la vi me están tapando acá los muchachos yo no la vi yo no la vi definitivamente yo no la vi daniel valle están metidos en la cancha los muchachos yo no la vi no tuve visibilidad para la acción lastimosamente no vi la jugada el árbitro tendría que dar vuelta de bola no sé saludos para don jose barba también y toda la familia yo la vi fuera nada más dice mar y cabrera la hermana de los mellizos patricio kimbalia está en sintonía kimbaila 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 la pelota que está afuera que está mala que está buena que mismo fue yo no la vi vuelta de bola sí señor 2 y este amigo 11 le cncr vuelta a bola sin novio la vio el juez a ver el juez el que decide buena el juez que frank fue mala dice marie el juez la decide están apostando yo sé que están apostando a cada gente no se ve esta esta zona yo estoy simplemente con lo que diga el árbitro pero los muchachos dicen que la vieron mala la vieron mala saludos al doctor al doctor va a va el doctor va de pasaje el único que chequea y chequea en pasaje y el doctor va a va bueno abrazos a todos los que nos acompañan en esta transmisión mala buena buena mala francisco leonardo saludos a cada uno de los aquellos que nos acompañan en la vida y 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 Ya que tenemos la atención de muchos amigos, saludar a cada uno de aquellos que nos acompañan en nuestra transmisión y al mismo tiempo decir e invitar, bueno si lo pueden hacer, hay un amigo, yo lo digo así con el respeto que se merece, un amigo a través de redes sociales que está tomando los videos de nuestros trabajos de varios youtubers, de gente que está en las canchas de ecuadoli y los coloca en su cuenta de youtube, en su canal de youtube ya hemos reportado un video pero los otros no lo hemos podido reportar porque los videos son tomados de facebook y subidos por youtube y los toman como originales, por esa razón ha sido complicado poder tener ese reclamo respectivo lo estamos haciendo porque ya hablamos con el amigo en mención y lo único que nos supo decir es de que solo lo único que puso fue crédito y nosotros no necesitamos crédito, lo único que necesitamos es que se lucren de nuestro trabajo, nada más, del trabajo de muchos compañeros, de compañeros como Tassel, de ecuadoli y Santo Domingo de mi canal de facebook y youtube, bueno y de otros canales más, donde lo hay, se ha también conectado mandenle saludos, dice para, dice métale puñete con firme, acá sigue, sigue paralizado el ecuadoli bueno, sigue paralizado el ecuadoli, acá nos envía, ah ya, aquí está, sí, esa es la cuenta, si ustedes pueden reportar esta cuenta, reportar esta cuenta, ayudarnos a reportar esta cuenta que está ahí en el, porque ya conversé, yo converso y también, sí, no le quiero dar ni el nombre del personaje, pero sí decirle nada más que habíamos ya conversado con él, le pedí que de favor, de favor saque nuestros videos y lo único que me supo decir es que él le gusta poner videos bonitos en su página, así no es el asunto, así que esperemos que los reportes que hayan hecho lleguen a youtube y les puedan reportar su canal de youtube, porque ya no quiere hacer caso ya no nos quiere respetar el trabajo que hacemos, cada uno tenemos trabajos individuales en las canchas, así que con el respeto que se merece, eso es lo que podemos manifestar así que, paralizada la situación acá, en Santa Rosa todos preguntan, todos bueno, se cierra el partido, entonces acá señores en Santa Rosa 10 aborrados, hubo una duda, ya supieron que es lo que pasó tanto tiempo que nos paralizamos por acá esperando para que se pueda jugar bueno, se cierra el partido, será hasta la próxima entre Vengadores y Regalado, pasen bien chau